Bien, y ahora vamos para la parte 4 y última, y antes de empezar, dice acá, advertencia, la siguiente historia incluye contenido que puede resultar perturbador para algunas personas, se recomienda discreción, así que bueno, vamos a ver qué pasa con este último capítulo. Vamos en 3, 2, 1, va. Con la creciente horda de errantes detrás de mí y el destello de las sirenas enfrente, mi cabeza se estaba inundando de ansiedad. Margo ha vivido en un pequeño trailer en el desierto, no muy lejos del motel. Muy aislado y tranquilo. Había 3 patrullas y una ambulancia cuando llegué. El trailer estaba envuelto en cinta amarilla. Detuve a un oficial. Él se estremeció al ver la desesperación en mi rostro. Oficial, soy su hijo, ¿qué pasó aquí? ¿Tú eres su hijo? Ven conmigo. El oficial y yo caminamos hacia una patrulla. Él me agarró del hombro como lo haría un padre. La carretera estaba silenciosa. Una de las únicas veces que puedo recordar con completo silencio. Mi mente bloqueó mucho dolor de esa noche, solo unas cosas se me quedaron de la conversación antes de que reaccionara. El oficial me dijo con una cara sombría. Su madre ha muerto, señor. Mi estómago se hundió. Margo había llegado tan lejos. Un rayo silencioso cruzó el cielo. Una pequeña gota de agua cayó en mi cara. ¿Cómo oficial? ¿Qué demonios pasó? La acabo de ver esta mañana. Ahí fue cuando la vi saliendo del tráiler. Dentro de una bolsa negra para cadáveres. Dos paramédicos la llevaban en una camilla hacia la ambulancia. Me dirigí hacia ellos jadeando. El oficial me pidió que volviera. Yo colapsé en los brazos del paramédico. Por favor, déjenme verla. Los dos paramédicos se miraron entre ellos y después al oficial que solo se encogió de hombros. Con lágrimas corriendo por mi cara, los paramédicos abrieron la bolsa. La sonrisa alegre de Margo y los lentes gruesos ya no estaban. Donde solía estar su cara ya no había más que una pila derretida y abrasadora de piel muerta. Como si alguien la hubiera quemado con un soplete. Su piel estaba roja y morada como si alguien hubiera apretado sus extremidades cortando la circulación. Olía a podrido. Vomité y los paramédicos cerraron la bolsa. El oficial me dio palmadas en el hombro. Por favor, hijo. Tenemos que hacerte unas preguntas. ¿Puedes hablar? No. No ahora, por favor, no puedo. Está bien, hijo. Tómate la noche, podremos hablar en la mañana. A como yo lo estaba viendo, no habría otro mañana. Estaba listo para morir esa noche. Me limpié las lágrimas del rostro. Miré por última vez a Margo y me subí al carro. La oscuridad ocultaba mi carro ensangrentado de la policía. Apreté el acelerador aventando una nube de polvo al aire y me dirigí al motel. Caía lluvia mientras las luces de neón del motel se dejaban ver. Busqué en la guantera y saqué un cuchillo de 9 pulgadas. Cuando vives en tu carro por tanto tiempo como yo, necesitas algo con que protegerte. Mientras el motel se acercaba, empecé a ver la horda de errantes. Estaban parados sin moverse alrededor del motel. Rodeándolo completamente. Estacioné mi carro mientras la rabia recorría mi cuerpo y me dirigí a la horda con el cuchillo en la mano. Llegué al primer errante y enterré el cuchillo en su espalda. Era un hombre alto y delgado. El cuchillo entró profundamente y un chorro de sangre corrió por su espalda. El errante cayó al suelo como un costal de papás. Apretando los dientes, fui por el siguiente. Era una mujer y le di justo en el cuello. Chorros de sangre rociaron mi cara. Acuchillé errante tras errante, abriendo mi camino hasta la entrada. Todos cayeron más rápido de lo que esperaba. Como si fueran muñecos de trapo que apenas estaban de pie. Sus cuerpos sin vida parecían congelados en el tiempo. Mientras avanzaba un errante, me agarró del brazo. Una aguda sensación de ardor entró en mí. Miré al hombre que tenía los ojos negros como carbón y clavé el cuchillo justo en uno de ellos. Sangre cayó en mi boca. Giré el cuchillo y lo saqué mientras él caía. Mi rabia se incrementaba. Mi corazón se sentía como si fuera a salir de mi pecho. Traté de ignorar el dolor de mi brazo, mientras me acercaba a la puerta. Empujaba a los errantes y otra me agarró de la pierna. Sentí el mismo dolor que recorría todo mi cuerpo. Le di con el cuchillo en la cara hasta que me soltó. Luego otro brazo me agarró, y luego otro y otro. Me llevaron al suelo. Decenas de personas me sostenían. Mi cuerpo se sentía como si me estuvieran picando cientos de medusas. Mordí mi lengua con fuerza y sentí el sabor metálico de la sangre en mi garganta. Me los quité de encima furioso. Como un león, forcejeé hasta que pude pararme. Cogeé hasta la puerta con el cuerpo entumecido. Vi mi reflejo en la puerta de vidrio. Estaba cubierto de sangre. Enfrente de la puerta estaba una mujer parada sola. Miré alrededor de mí mientras los errantes nos rodeaban. Como si esperaran que empezara una pelea. Mientras me acerqué a ella, me di cuenta que era Margo. Caí de rodillas frente a ella. Ella se quedó parada como una estatua. Sus ojos oscuros como el cielo de noche. Sus brazos parecían pulsar con cada respiración. Ella me miró, no había nada humano en sus ojos negros. Yo soy José, tirando de su sucio vestido amarillo. Por favor no. Lloré. Margo levantó su mano y la puso en mi cara. Mi cara quemaba como si me hubieran puesto una plancha encima. Olí mi cabello y mi piel quemada. Me hice para atrás y sentí pedazos de mi piel desprendiéndose, quedándose pegados en la mano de Margo. Ella caminó hacia mí como un robot. Yo estaba chillando de dolor, casi sin poder ver nada. Sostuve el cuchillo frente a mí mientras Margo se acercaba. Le enterré el cuchillo en su estómago. Mi cabeza daba vueltas. Margo, parada frente a mí, le salía sangre de la herida. Sus ojos oscuros miraban los míos. Enterré el cuchillo por completo y empujé hacia abajo. Margo caía con cada empujón que yo daba. Salía sangre de ella como una presa abriéndose. Sus intestinos rosados cayeron en mi mano. Me caí hacia atrás, viendo al cielo mientras la lluvia caía sobre mí. Margo cayó hacia adelante haciendo que el cuchillo se enterrara más hasta salirle por la espalda. Su cara muerta miraba a la mía. Tenía una sonrisa enfermiza en ella. Me quedé ahí un rato. Uno tras otro, los errantes desaparecían en la oscuridad. Me quedé tendido mientras la lluvia limpiaba la sangre de mi cuerpo. Sostuve la mano de Margo mientras la noche pasaba. No sé cuándo, pero en algún punto debí quedarme dormido. Me desperté con el brillante sol sobre mí. El piso duro debajo de mí. Mi espalda dolía mucho. Estaba cubierto de sangre y la piel de mi cara estaba desgarrada. Sentía dolor por todos lados. Miré a mi lado, donde estaba Margo solo, para ver que ya no estaba. Todo lo que quedaba era el cuchillo que utilicé para matarla. Sin Margo, una luz parecía salir de mi corazón. Mi frágil corazón, reconstruido por Margo. Ahora estaba destrozado por lo que sea que habita estas tierras. Bien, y esa fue la historia de terror de Henry, Margo y los errantes. Estuvo copado como para pasar el rato bastante bien. Si alguno tiene más historias así copadas de terror y que no sean tan largas como esta, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Así empezamos así como una rutina. En los viernes empezamos a ver así historias de terror. Así que bueno, espero que les haya gustado. Estuvo bastante entretenido. Me copó. Aunque me imaginaba eso, lo que le iba a pasar a Margo. Pero bueno, me entretuvo un rato. Así que bueno, super mega like, suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Gracias por estar ahí muchachos. Bye.